Una relación de pareja es una decisión que toman dos personas y hago énfasis en eso, que toman dos personas porque no puede existir relación de uno, existe relación de dos. Lo que sí existe muchas veces y quizá muchos de nosotros hemos pasado por ahí es que nos enamoremos de alguien que quizá jamás nos va a corresponder y ahí no necesariamente estamos frente a una relación de pareja, sino simplemente a una disposición de amar a un otro que de pronto es indiferente a nuestras necesidades, a nuestros intereses y por ende a nuestros deseos. Entonces retomo la relación de pareja como una decisión entre dos, una decisión en donde es necesario hacer disponer más bien, más que hacer disponer una actitud de querer compartir con el otro, en donde se esperaría que quisiéramos en esa disposición de compartir con el otro pudiéramos más bien, pudiéramos cambiar algo de nuestra posición muchas veces individualista, muchas veces narcisística, que pudiéramos realmente querer establecer una relación con un otro y cuando uno quiere establecer una relación con un otro tiene que asumir que es un encuentro, un encuentro y que es un proceso de construcción de esa relación en donde se tendrá que asumir que en esa relación tanto el otro como uno tienen los mismos derechos, tienen las mismas, digamos, las mismas o muchas inquietudes igual que uno, que tiene muchas perspectivas igual que uno y que en esa medida son dos personas que se disponen a hacer un recorrido, a construir un camino juntos en donde tendrán que cada uno también dejar de lado un poco la disposición de querer controlar al otro, de querer hacer que el otro se convierta en el objeto mediante el cual uno cumple sus intereses, da satisfacción a sus necesidades personales, por el contrario es querer hacer con el otro un camino en donde son dos personas con iguales derechos, con deseos, con necesidades propias, que de lo que se trata es de poder llegar como a una especie de consenso, como a una especie de encuentro en donde tendrán que muy seguramente renunciar a algunas cosas y acceder a otras condiciones, a otras disposiciones nuevas para ambos. Entonces una relación de pareja no sería, por lo menos lo veo así, no sería la ocasión de encontrar a alguien para que supla mis necesidades, para que me complemente, que es precisamente uno de los aspectos que más trabajo a lo largo del libro y es este mito de la complementariedad. Pensar que cuando entro en una relación de pareja el otro es mi complemento, es el que me hace total, es el que me hace completo. Muchas veces entramos con este mito a la relación de pareja y lo que ocurre es que nos llevamos una terrible frustración, una gran sorpresa y no una sorpresa positiva y no por el contrario negativa y es que ese otro lejos está de complementarnos, lejos está de hacernos totales, por el contrario muchas veces ese otro nos muestra que estamos en déficit, muchas veces nos hace evidente nuestras dificultades como ser humano. Entonces ese es un aspecto que también es importante cuando decidimos hacer pareja. No esperar que el otro sea un complemento, sino que el otro es más bien ese ser humano que es un sujeto como yo y que en ese sentido pues estamos dispuestos a emprender un camino, a vivir una aventura porque hay que ponerle también esa dosis, esa dosis de asombro, esa dosis de novedad, esa dosis de entusiasmo y vamos a vivir juntos una aventura en donde de lo que se trata es que podamos ser felices, no vamos a ser felices a lograr la felicidad como tal, sino a tener momentos felices, a encontrar ciertas satisfacciones el uno con el otro, sin que el otro se convierta en un objeto, ni en una parte, ni en una extensión de mí. Simplemente es un otro diferente a mí, es un otro que también quiere entrar en una relación de pareja. Y ese es el concepto que intento desarrollar a lo largo del libro de lo sublime a lo patético en la relación de pareja. En este libro tendría que señalar que analizo, por ejemplo, maneras de entender el amor de pareja, miro cómo la relación de pareja se puede desarrollar bajo la idea del deseo de completud, como ya lo había dicho. También analizo el hecho de que cuando escogemos una pareja, nosotros nunca nos equivocamos. El que escogemos es porque es, aunque nosotros no seamos conscientes de por qué es ese y no otro, de todos modos hay un determinismo que está a nivel del inconsciente del cual muchas veces o por lo general nunca se sabe. También analizo estilos, entre comillas, estilos masculinos de vivir la relación de pareja y muestro cómo también las mujeres tenemos la posibilidad de entrar en una relación de pareja desde la perspectiva masculina, que ya no podemos hablar, por lo menos en el siglo XXI, pleno siglo XXI, que las mujeres amamos de una manera muy sensible, muy de corazón, al contrario de los hombres. Hoy las mujeres también vemos o entramos en la relación de pareja con una perspectiva oportunista, con una perspectiva manipuladora, con una perspectiva un tanto de utilidad de la relación de pareja. Ya no es, todas esas características ya no son prerrogativas como se creía hasta hace un tiempo de los caballeros. También nosotras entramos bajo esas condiciones en la relación de pareja. Entonces ahí miro estilos masculinos de vivir en pareja, como por ejemplo en uno de los títulos miro el hecho de la mujer cuando entra a una relación de pareja y exige una serie de condiciones a su pareja y finalmente concluye que fracasó en esa relación, en ese intento de establecer relación de pareja porque su pareja le salió un autista, autista entre comillas. También miro como para algunas mujeres tener un amante en vez de ser algo tan terrible que es digamos la connotación que tiene socialmente, de pronto para esta mujer tienes una connotación positiva, le permite superar sus dificultades personales y por ende le permite también tener una relación de satisfacción con su pareja digamos oficial. También miro como para algunas mujeres después de diferentes relaciones frustradas lo que les resta es más bien tener un perro. Entonces hay una historia que se titula a falta de un hombre un perro y admiro que cuáles son las oportunidades o cuáles son los beneficios de hacer ese cambio. Y también analizo como para algunos seres humanos, hombres y mujeres, como para algunos seres humanos es difícil amar y es difícil entrar en una relación de pareja porque entrar en la misma les implica tener, poner o poner algo de sí en esa relación, establecer un compromiso. Cuando yo establezco un compromiso de una u otra manera debo renunciar a muchas cosas, a muchos intereses personales a cambio de la relación, no del otro sino de la relación como tal. Entonces hay un capítulo que se titula Los Estériles del Corazón. Y bueno, en uno de los apartados también analizo los tipos de sentimiento amoroso que podrían ocurrir en las relaciones de pareja. El draculesco, el patético, el idealista, el engañoso, el dominante. Y cierro el libro con los estilos de amar y ser feliz. Y aquí propongo cómo es importante para poder entrar en una relación de pareja, quitarnos los lentes que nos permiten una mirada en retrospectiva, sino más bien ponernos unos lentes que nos permitan ver hacia adelante, que nos permitan ver al otro, al que tenemos en el presente de carne y hueso, verlo como es, aceptarlo como es. Y en ese sentido, pues acojo uno de los mitos que muchos de nosotros conocemos, como es el mito de Platón, que nos habla o nos plantea el hecho que cuando estamos muy llenos, entonces no hay un espacio, no hay una oportunidad para ver lo nuevo, para aceptar lo nuevo. Entonces la invitación en este capítulo que se titula la deseducación afectiva para ser feliz amando a sin género, en este capítulo precisamente lo que concluyo es que para poder amar y traer una relación de pareja medianamente aceptable, necesitaríamos poder quitarnos un poco mucho de esas ideas, mucho de poder cambiar, modificar muchos de esos sentimientos que impiden, que obstaculizan poder entrar de una manera fresca a la relación de pareja, que podamos ver el amor como esa oportunidad para entrar en contacto, en interacción, para poder descubrir un gran ser humano y poder nosotros también de una u otra manera también aprovecharnos un poco de esa grandeza del otro y ser también nosotros otro ser humano grandioso.